¡Muchas gracias! La fila cero, en total más de 100 personas. La fila cero, o sea que pueden participar sin jugar y aprovechar la causa solidaria que en este caso es para Oncología Infantil. Le llamamos fila cero o el de las cañas, en el sentido de que quien no juega puede participar, colaborar, venir a pasar un ratito con nosotros en un sitio fantástico y además colaborar por una buenísima causa. A este torneo de pádel no todo el mundo viene a jugar. No, 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 también venimos a colaborar. Hay muchas marcas que están empezando a colaborar por algunas causas, sobre todo con temas benéficos y con temas de ONGs. Nuestra marca de Idagüen está especializada en tenis y pádel, aunque ahora estamos ampliando para otro tipo de deportes, para fitness, y siempre, sobre todo en este torneo de Maite, colaboramos todos los años. ¿Cuál es el objetivo de jugar a pádel? En este caso es una obra social y entonces da igual quién gane. Porque ganamos todos, ¿no? Ganamos todos, efectivamente. Una experiencia digna de repetirse. Me has comentado antes algo así en petit comité, algo del equipo que los llamas los del sumo. Sí, mi equipo es el sumo pádel team. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué? Pues porque somos todos de la misma talla, más o menos, pero nos movemos rápido y bien. Y seguro que además aquí estarás viendo, eso lo tengo que hacer yo luego, estás aquí aprendiendo para el próximo. Efectivamente, además es que hay puntos muy, muy bonitos, aquí hay nivel. Y mira, ahí dándole para arriba, para abajo, dos campeonas. ¿Y a ti qué te has setado? Pues a mí se me ha dado regulín. ¿Para qué vamos a mentir? Pero bueno, tampoco venía a lo mejor con un afán muy competitivo, pero he disfrutado, me he encontrado con gente que hacía tiempo que no veía, y he conocido gente también muy agradable y con ganas de colaborar, que es lo importante. Nosotras nos movemos por el pádel. ¡Madrid se mueve! El día de hoy es precisamente eso. Importa muy poco perder o ganar, lo que importa es la ayuda y poder colaborar con ellos. Apuntando el resultado, espero que lo hayas apuntado bien, no habrás hecho trampa. No, 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 es gente honrada, malos jugadores pero honrados. Son muy malos pero honrados, uno ha venido a pasar el rato y a enseñarles algo. ¿Y qué tal, están aprendiendo los chavalillos? Están aprendiendo, yo soy que tienen edad para aprender, o sea, somos jóvenes que les quedan muchos años. Oye Concha, hoy te estrenas en este torneo, ¿qué tal la experiencia? Pues muy bien, muy divertido, la gente es majísima y merece la pena sobre todo por la causa que es, que es ayudar a los niños que están enfermos de cáncer y es una causa, vamos, que mil veces repetiría. Lo que está fenomenal en lo de hacer amigos es que además luego podéis seguir haciendo deporte juntos. No, por supuesto, nos hemos conocido hoy y nada, vamos a seguir jugando partidos y nada, intentando ganar, claro. Con 22 puntos y Christophe con 28, el del apellido impronunciable. Chicos en la pista número 1, chicas en la pista número 2. Venga, suerte y a pasarlo bien. Venga, suerte y a pasarlo bien. Pablo San José y José Luis Encinas. Enhorabuena. La verdad que nos ha salido un partido, una final maravillosa. Hemos jugado muy bien los dos, estamos encantados. Oye, pero ahora ya que tenemos el nivel muy alto, va a haber que seguir entrenando ahora más fuerte, ¿no? Ahora que ya tenéis el nivel de campeones del quinto torneo. Ahora nos metemos en el Volta del Tour, ¿eh? Para recoger las pelotas, ¿eh? Cuando se les escapen a los... Yo me voy a retirar en lo más alto. Mejor que puedo hacer. Y la magia de estas vencedoras es que además os habéis conocido hoy. Efectivamente, nos hemos conocido y no nos conocemos de nada, de nada. Pero bueno, muy bien, hemos jugado fenomenal las dos. Si os habéis tenido por lo menos que complementar a 100%. Pues sí, la verdad es que lo hemos hecho muy bien desde el primer juego y nos ha salido muy bien. Hemos logrado ganar. ¡Más límites!